Por el amor de una mujer Llevo un puñal clavado en el alma Le di mi vida sin condiciones Y a cambio me dio engaño y traiciones Esta vida que llevo no es vida Me entregué a la pena y la bebida Pero no quiero sufrir más por ella Porque su amor no vale la pena Para que sufra esta horrible condena Si hay tantas mujeres con el alma buena Fernando Álvarez ¡Qué bien les cantas! A cambio de que me atormento la vida Si el amor que te di solo fue pasatiempo Si jugaste conmigo como tú quisiste Y siempre creí tu engaño y tu cuento Esta vida que llevo no es vida Me entregué a la pena y la bebida Pero no quiero sufrir más por ella Porque su amor no vale la pena Para que sufra esta horrible condena Si hay tantas mujeres con el alma buena Para que sufra esta horrible condena Si hay tantas mujeres con el alma buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.